vale hola señores qué tal buenos días ante todo aquí un domingo mañana que antes de trabajar pues me vení un poquito por campo que os voy a hacer la prueba del kudeman 148 m el cuchillo que adquirí la semana pasada vamos a ver cómo trabaja vale venga vamos a ello lo primero ponerme los guantes que para hacer pruebas de cuchillo y trabajar con ellos es muy importante los guantes me he presentado esta caja ya lo dije bueno vamos al lío vale empezamos por la prueba del papel he traído dos papeles para después de la prueba dura hacerlo otra vez a ver si he perdido filo no vamos a ver que se viento como veis el corte es bastante fino lo veis no sin problema alguno vamos hombre como veis sin problemas vamos primeramente a la a la prueba de la cuerda es cordino para cor vamos a hacer la prueba de del corte de cuerda por presión doble sin problema alguno lo veis como es otra vez sin problema y ahora triple por deslizamiento ok aunque si por presión lo ha hecho por deslizamiento ni os digo simplemente una suave pasada lo corta vamos a sacarle la típica punta por ejemplo vamos a este vamos a este al ser filo escandi entra la madera muy bien 10 y sin mayores problemas así la puntita bueno pasamos a la muesca a ver qué tal lo hace una madera dura de avellano pero está bastante seca lo de los guantes no me canso de decir lo que es muy importante que ya me he pegado más de un tajo y la verdad que no cuesta trabajo ponérselo miren la muesca miren la muesca me la he hecho muy fácil y ahora voy a intentar haceros el el feather stick el palo emplumado o sacar viruta para hacer fuego pero os tengo que decir que esta prueba me sale regular para tener filo escandi la verdad es que se clava mucho yo soy de los que piensan que para esta prueba es mejor cuchillo con un corte no tan fino la verdad es que no me sale muy bien esta prueba bueno solo es simplemente para deciros como es más o menos corta mucho lo veis me sale un poquito patatera pero bueno es que tiene un corte la verdad es que tiene este filo escandi tiene un corte muy muy profundo y se clava mucho la madera y aunque no le meta fuerza pero entra la madera y tampoco es la mejor leña para hacer el palo emplumado pero bueno como veis sin problema alguno tengo que decir que no me ha salido bien pero pero bueno vamos ahora a la prueba de batón y que es una de las más duras vamos a ver está aquí como veis es un tronco de dimensiones ya un poco mayores vamos a ver cómo trabaja en el batón vamos a ver está aquí veis bien vamos a ver ahí como veis ha roto la madera sin mayor problema vamos a hacerlo otra vez ahí vamos a ver está un poco podrida pero no es dentro solo por aquí como veis está bien es una madera que no está muy seca pero bueno vamos a hacer ahora el vamos a ver este mismo el batón invertido que también es una prueba bastante dura para para los cuchillos esta madera si es un poco más dura también tengo que decir que llevo un poquito más de cuidado porque la verdad que es que es nuevo y este cuchillo cuesta un poco más que los que tenía y la verdad me da un poquito de palo darle mucha caña pero bueno están para eso los cuchillos están para eso y más uno de esta calidad que que por este trabajo no se va a millar ni más creo yo ni mucho menos sin problema ninguno señores como veis es una madera seca esta sí que es más seca vamos a mirar el filo eso no ha sufrido daño alguno bueno vamos a hacer terminamos con la prueba de del papel de nuevo hemos hecho la cuerda bueno empezamos con el papel después el cordino lo cortamos hicimos la punta la muesca el batón in vertical e invertido bueno pues no se me ocurre otra prueba que hacer más también hicimos el feather stick el palo emplumado pero la verdad que es que no me salió muy bien vamos a intentar otra vez con otro palo que no me canso de en fin vamos a ver este este parece que se hace algo mejor hacer la madera un poquito más blanda pues en esta técnica el truco está en no meter mucho el cuchillo pero claro los cuchillos que cortan tanto pues inevitablemente se meten en la madera hay que tener mucha habilidad la cual yo no tengo pero bueno ahora parece que me ha salido una mijita mejor pues ahora si me ha salido un poquito mejor el palo emplumado esto es simplemente diréis que es una tontería pero es simplemente para sacar viruta para hacer una candela para crear fuego lo veis bueno señores no se me ocurre otra prueba termino después de la caña que le he dado vamos a ver cómo está el filo parece que no ha perdido filo no debería por lo que cueste el cuchillo no debería va perfecto la verdad es que sí que va perfecto ahí no ha entrado bien que hace bien todo el viento se lleva el papel y es más dificultoso así perfecto tengo que decir que los cortes perdón los filos Scandi tienen un corte exquisito corte fino aunque no me está saliendo muy bien ahora vamos a poner doble ahora sí ¿lo veis? bueno señores pues nada pues aquí termino la prueba como veis un cuchillo de calidad ha pasado con nota las pequeñas pruebas que le he hecho que la verdad esto es es una pequeña prueba espero que me dé buen resultado en el campo porque a partir de ahora será uno de los cuchillos que lleve será el cuchillo principal y los compañeros del Mora Robux como siempre hago ¿ok? bueno señores pronto nos vemos por aquí por el canal hasta luego ya 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 ya